Bienvenidos a la clase de lingüística. Soy Juan Pablo Mora, el profesor, y voy a hacer un breve vídeo de unos cinco minutos para daros la información básica sobre cómo va a funcionar la asignatura y para que quede todo claro en cómo va a ser la nueva metodología y qué vamos a intentar hacer. Como habéis escuchado, cada grupo de estudiantes se va a encargar de un tema, de un reto, de un problema que ha sido elegido por el equipo y durante toda la asignatura va a aplicar los conocimientos que teóricamente tenemos que aprender en esta asignatura a ese problema en concreto. La filosofía o la idea que motiva a este cambio, esta es la primera vez que intento hacer aprendizaje basado en retos con design thinking o eco, explorar, crear y aprender. En la asignatura de primero, después del éxito que hemos tenido en la primera experiencia durante la feria, la fiesta de la historia, ¿vale? Me he animado porque todo el mundo estaba de acuerdo en que usáramos esta metodología y entonces la idea es que todos estos conceptos de la lingüística que tenemos en los distintos niveles, en fonética y fonología, tenemos conceptos como fonema, alófono, sílaba, clases naturales de sonido, procesos fonológicos, reglas de cambio lingüístico, un montón de conceptos que tenemos ahí que suelen ser muy abstractos y que suelen resultar de aprendizaje difícil, pero que luego son fundamentales para todas vuestras carreras de filología y para muchas de las asignaturas que construyen sobre esta. Quiero que intentéis aprenderlos con el objetivo de que podáis usarlo para los distintos proyectos que tenéis para resolver los problemas de niños autistas, para resolver los problemas de alumnado con dislexia, para resolver los problemas que os planteáis cuando tenéis que aprender español viniendo del alemán o las interferencias que tenéis de otras diversas lenguas o viniendo del ruso o viniendo cuando las que vais a hacer teatro, que tenéis que saber de la fonología y sobre todo no sólo a nivel segmental sino suprasegmental, donde entrarían todos los conceptos como acento, entonación, ritmo y otros varios conceptos que veremos luego y que resultan muy difíciles y que si lo aplicáis a algo en la realidad a lo mejor os va a ser más fácil entenderlos y más fácil llevarlos a cabo. Y lo mismo pasará a nivel de morfología sintaxis con los conceptos de morfema, de palabra, de sintagma, de oración y de concordancia y todos los conceptos que suelen ser difíciles, estudiados así de forma abstracta, si los tenéis que estudiar para aplicarlos en algo concreto a lo mejor es más fácil que se os queden. Lo mismo haremos luego al nivel de semántica y pragmática que son las dos ciencias de la lingüística o ramas de la lingüística que se ocupan del significado y que suelen resultar bastante complejos. La idea es que en cada uno de estos niveles vayáis investigando, resolviendo, creando, diseñando un pequeño reto que os permita llegar a una solución usando los conceptos y las ideas centrales de cada una de estas ramas de la lingüística. Además, para que llevar de alguna manera guiada el aprendizaje, todos tendréis que escribir al final de la asignatura un portafolios. En ese portafolios, individual para cada uno de vosotros, habrá cuatro partes fundamentalmente. Una primera de autobiografía, que ya está asignada en la plataforma y que tenéis que entregar esta semana, donde tenéis que contarme quiénes sois vosotros, las lenguas que sabéis, porque os interesa la lingüística, cómo aprendéis, cómo se aprenden las lenguas según vosotros y algunos de los temas básicos y polémicos que hay ahora mismo en España sobre el tema de las lenguas, como el lenguaje inclusivo, la convivencia de las lenguas en España, el tema de la ortografía y demás. Quiero que me hagáis unos pequeños comentarios de vuestras opiniones, así a priori, sobre esos temas. En la segunda parte del portafolio, que es la que vais a empezar, estáis ya construyendo, deberíais estar construyendo, tenéis que dar las evidencias de aprendizaje, ahí tenéis que presentar el proyecto en el que estáis trabajando, lo que habéis hecho en ese proyecto, también todos los ejercicios que iremos haciendo, tanto los obligatorios como los opcionales. Ahora de fonología, esta misma semana os voy a mandar un par de ejercicios obligatorios para que cuando terminéis la autobiografía podáis poneros a trabajar en ellos. Luego, también hay ensayos de opinión, que son breves ensayos sobre distintos temas, tendréis más de 30 temas entre los que elegir, pero tendréis que hacer uno cada dos semanas aproximadamente, ¿vale? Todo eso lo vais incorporando en esa parte de evidencias de aprendizaje. Luego, las partes más importantes en el portafolio son la tercera de reflexión, que ahí deberíais incluir vuestro diario reflexivo de clase, en el que cada día deberéis apuntar, deberéis estar apuntando qué he aprendido hoy, cómo lo he aprendido, qué dudas, qué incertidumbres, qué preguntas me han surgido, ¿vale? Porque así, reflexionando, es cómo verdaderamente se aprende. También tenéis que reflexionar de por qué habéis elegido ciertas muestras de las que me vais a enseñar para el portafolio final. Y luego, ya la parte final del portafolio será una parte de evaluación. Ahí tenéis que auto evaluaros, hacer una evaluación de lo que habéis hecho vosotros, de lo que ha hecho vuestro equipo, de lo que han hecho los demás equipos a lo largo de la asignatura, porque en todo momento estaremos presentando lo que hemos aprendido a los demás. Y también una evaluación de la propia asignatura de vuestro profesor y de la metodología, para que así aprendamos y lo que salga mal, pues podamos hacerlo mejor el año que viene. Y por último, también tendremos una serie de actividades que no son obligatorias, pero que os recomiendo a todos que hagáis, que es como participar en el MOOC, Massive Online Open Course, que hay en Coursera sobre lingüística. Alguien de cada equipo debería intentar hacer ese curso que está en inglés y del que se aprende mucho. O podéis participar en los proyectos de recogida de datos, que ya os dije el otro día que son seis proyectos, que lo vamos a hacer a través de las redes sociales. Los podéis hacer individualmente o en equipo. Si hay gente que no tenga acceso a las redes sociales, pero lo hace dentro del equipo, podéis compartirlo como equipo. Ahí quiero que recojáis ejemplos de neologismos, palabras que se estén creando en este cuatrimestre. Ejemplos de prejuicios lingüísticos con los que os encontréis en vuestra vida diaria. Ejemplos de discriminación a través del lenguaje, que también os encontréis y sean reales y de los que seáis testigos. Ejemplos de lapsus, lapsus linguae, que la gente comete constantemente. Ejemplos de errores que los hablantes de otras lenguas cometen cuando aprenden español o nosotros cometemos cuando aprendemos segundas lenguas. Y ejemplos de noticias y demás que tengan que ver con la lengua, la lingüística y demás. Lo que quiero que hagáis con esos proyectos es que seáis conscientes de que existe, la lengua está constantemente evolucionando, cambiando y es algo muy presente en nuestras vidas. Y tenemos que compartirlo en las redes sociales para dar a conocer y reivindicar la importancia de la lingüística en la sociedad. Y también habrá actividades como que podréis ir a congresos o conferencias o seminarios o eso ya cada uno que participe en lo que estime conveniente, pero si vais tomando nota y haciendo una reflexión de todo ello y lo vais incluyendo en vuestro diario de clase, os servirá para la nota final. Y ahora, antes de que cortemos el vídeo, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión sobre cómo va a ser el funcionamiento de la asignatura o si queda algo que todavía no esté aclarado? Elena, dímelo y yo la repito para que quede grabada. Exacto, eso ya podéis publicarlo en Facebook, en Instagram, en Twitter, en las redes sociales que estéis vosotros o en las instrucciones que os he mandado. Habéis visto que hay hashtags, ¿vale? Entonces, ponéis hashtag para que se pueda localizar y luego intenta guardar todo lo que hayas publicado para luego incluirlo en tu portafolio, para que me quede a mi constancia finalmente, pero es una manera de lanzar a las redes sociales lo importante que es la lingüística, lo presente que está en nuestras vidas y cómo las lenguas van evolucionando, van cambiando, cómo la sociedad está llena de prejuicios, de discriminación a través del lenguaje y cómo el tema de que la gente cometa lapsus linguae es algo de lo más normal porque en cuanto prestéis atención vais a ver que todo el mundo cometemos lapsus linguae y también que estéis atentos a las noticias que salen en la prensa sobre la actualidad. Hoy, y os lo voy a compartir en un email que os mandaré esta noche, han salido un montón de noticias sobre el tema de las lenguas de España, uno de los temas así más polémicos ahora mismo en España, además políticamente muy cargado. Me gustaría que sobre estos temas políticamente cargados tuviéramos debates en clase que sean dirigidos por vosotros y ahora mismo ando buscando algún voluntario o alguna voluntaria que quiera dirigir un debate o el viernes o el lunes sobre el tema de las lenguas de España. Si alguien se anima que te he respondido a tu pregunta, esos serían los proyectos de recogida de datos, vamos lanzando ya los datos a medida que los vayáis encontrando porque de lo que se trata es que en estos meses veamos esa vitalidad que tiene la lengua, que tiene el lenguaje, que existe en lingüística. Más preguntas. Y ya cortamos este vídeo. Sí, Elena, también. No, los ensayos tenéis que hacer seis, no va a haber fechas para los ensayos, tenéis que hacer seis a lo largo del cuatrimestre, mínimo. Si alguien quiere hacer 30 ensayos, pero no lo recomiendo, tenéis que hacer seis ensayos y habrá muchos temas que están puestos en la plataforma. Entonces, tú lo haces cuando a ti te parezca y lo subes en la plataforma cuando tú quieras. Recomiendo que cada dos semanas hagáis un ensayo para que no tengáis que hacerlo todos juntos al final. Pero como va a haber muchas propuestas de ensayo, además quiero que desde los propios proyectos planteéis temas para posibles ensayos que os resulten de interés, para que los demás los puedan hacer también, vamos a ir acumulando ensayos hasta mayo seguramente. Pero si ya hay alguno en la plataforma que os interese hacerlo, no se trata, a ver, no se trata de un trabajo de investigación exhaustivo, porque no es el objetivo. Quiero que a esto le dediquéis 20 o 25 horas en total para los ensayos, o sea, tres o cuatro horas por cada ensayo. Entonces, se trata que investiguéis un poquito sobre el tema, os forméis una opinión, pero argumentada, y esa la expreséis en lo que sería el equivalente a un ensayo de opinión del tipo de los que se podéis ver en los periódicos, pero tiene que ser de alguien que está formándose para ser lingüista. O sea, un ensayo bien hecho. ¿Vale? Bien, ¿más preguntas? ¿Alguien le queda alguna duda, alguna pregunta sobre cómo va a funcionar la asignatura? Bueno, pues nos deseo a todos mucha suerte, pues la primera vez que pruebo esto del eco, del design thinking, con el alumnado de primero. Y espero que todo salga muy bien.